Y estamos acá con esta serie esperando la Navidad Llegó Navidad Oigala No, 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 no Yo ya iba por otra casa Y ya decidí yo sentir No, mejor no recortar eso La salida no se sentía cuando no No, mejor no me puedo sentir en tal vez No se repete Y nosotros bien contentos esperando la Navidad No, 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 no No estaba cantando, y llegó, y yo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, canteamos cosas bonitas Cosas de Navidad, genial Navidad, Navidad Recuerda que Navidad hay que vivirla lo máximo Noche de paz Noche de amor Poros. Ajá. Yo como no puedo decirlo. Empiezo a colgar. Bueno, miren, ¿cómo nos va quedando? Bonito, bonito. Y si yo fuera parte del árbol, te colgáramos. Yo la colgara, pero como no va a aguantar el árbolito. Dice que mi mami que la colgaba cuando hacía travesuras, cuando estaba chiquita, la colgaba las orejas. Pero atraviesa la sella. Ay, Dios mío. Vieron bien, mordita, pero como... Siempre había que me gustar. Sí, me gustaba el árbolito. Cabal. No, nosotros cuando estábamos chiquitas no tuvimos árbolito. No, pero hacíamos de par, íbamos a buscar el árbol. Ajá, el árbolito de mamá, todavía disfrutábamos, que ella siempre ponía. Y como ella siempre ponía, no íbamos a ella y le ayudábamos a poner. Sí. Nosotros cuando comenzamos a poner el árbolito, era un palito de... De... De crucito. Ah, sí, de crucito. Es pirada de crucito. Está muy bonito para hacer el árbolito. Ajá. Esto parece arito. Esto lo pusimos el año pasado, pero como todos reciclamos. ¿Verdad que está bonito? Pues sí, sí está bonito. Volvemos a ponerlo. Y seguimos la Navidad. Ah. Gracias a Dios que estamos con vida. Eso le debemos darle gracias a Dios. Estamos con salud y alegría. Es lo más... Es lo más... Quizás... No, no, esa quizás no, fíjese. No, no, no. Mejor hay que irlas poniendo aquí, ve, pensando que las vamos a colgar aquí. Sí. Ajá. Es que en realidad no sé a dónde poner esa extensión, mami. Campanas navideñas, ¿a dónde? O sea, para que llegue aquí al... Aquí. Acuérdate que esa uno no ha ido el año pasado. Sí. Es que la extensión así pasaba. ¿Aquí al...? Sí. Ajá, por debajo pasaba la extensión. O sea, que aquí, ve. Y la habían pegado con tiros. Ah. De verdad. Pero puedes subirla aquí con tiros. Ajá. Y la traemos para acá. Podría ser. Y a mí la jugamos de ese ganchito gran para el otro. Pero no hay toma corriente. A mí, ¿por qué no tenemos una cosa? ¿Qué cosa? Dejamos este, este... Ese. Pero no hay foco allá adentro. Podemos poner otro, tal vez. Otro. Otra extensión allá. Podría ser. Y aquí no sale fácil. Ay, es cierto, no sale. Mami tiene otra extensión para poner allá foco en la... ¿Qué? Es que ya no tenemos corriente nosotros allá en la tienda. Porque ahorita basta que terminar este. No. Ok, me meto otra cosa. Ah, recuerdo. Porque van a poner el otro, este... Van a poner el otro, este... De color. La otra extensión. Hay que poner atrás, porque no va a quedar muy feo. No. Pero yo digo para que nos dejara esa extensión que está en foco. Una pitita. La que está en la tienda. No tiene para así para... ¿En qué? Esto. Aunque sea para hoy, vamos a dejar esa extensión allí, quizás. La fraude. Ajá. Entonces empieza a colgar allá. Sí, allá empecemos a colgar, quizás. ¿Por qué no voy a terminar de poner eso? Ajá. Digo yo que... No, pero para que Francesco vaya avanzando. Para que vayamos avanzando ya de todo, lo digo yo. Poniendo las cortinas, ahí están los clavos y en eso se va a poner. ¿Por qué? Pero aquí tenía que haber... Bueno, que hay eso solo de toma ahí, ¿verdad? Ajá. Miren que hay necesidad esa. Uy, de que venga y que no te idea. Solo veamos esto. La luz es aquí. ¿Verdad? Ajá. Las luces solo para el árbol ahorita. Solo el árbol. Porque eso es más un gran enredismo. Ah, ¿sabes qué? Hay una cortina que es para cubrir todo el árbol. Hasta ahorita me voy recordando. Que se ponen... Y encima se ponen las... Las esferas. Encima de esa cortina. Sí, hay una como que es hasta rayita. Ajá. Tenga, Fran, ayúdenme con la cámara. Ajá. Aquí meta la manita. No me... Bueno, ahí le podemos poner una ahorita, sí, Ana. ¿Ah? Ahorita sí le podemos poner. Sí, solamente sí. Y tengamos la batería. Fíjate que hay una que es una cortina completa. Que cubre todo el árbol. Esta es. Pero se le pone abajo de las esferas. Mirad. Es como una toalla. Ajá. Entonces voy a cobijar todo el árbol así. Y encima le ponen las esferas. Fíjate. Yo por encima le ponen las esferas. Lo hacemos. Le quitamos eso rapidito. Esto ya va a ser más difícil. Ajá. Porque si lo ponemos encima se ve feo. Pero si igual ya lo tenés arropado. Y encima las esferas. Y encima las esferas. Ajá. Quizás quitemos. Oye. Quitémosla rapidito. Hay varias cortinas de estas. Dos hay. Pero mirad. Esto lo abraza todo. Esta otra es ella. Sí. Podemos ponerle dos. Ajá. Y comenzamos nuevamente. Rapidito. Las vamos a quitar. Pero flash. No vayan a sentar. Esto era lo que yo no quería. Como hormiguitas. Nuevamente. A deshacer esto. Qué opinan. Qué opinan. Bueno. Sí. Las vayas todas cansadas. Si me ven dormidas aquí no se vayan a asustar. Bueno. Como hormiguitas. Rápido. Pues esas mamitas trabajadoras. Hacemos. Miren. Miren. Niña Toña. Hasta ahorita se acordaron que había una que abrazaba todo el árbol. Dice. Ahora vas cóndole. Ya habíamos comenzado ya. Y eso nos pasó el año pasado también. Comencemos. Pues estas manos son rápidas. Destructoras. Qué despechadoras. Vaya estuvo. La estrella también quítense. No. La estrella no. En medio se nota por la luz del foco. No. La estrella ahí queda. La estrella es sola. Pero van a ser conectada arriba. Ayúdenme. Que no golpee el piso. Porque si no. Se nos revienta aún. Suba. Ya poniendo. Cuidado no es agotarlo. O no. Bien. La conecto ya. Una kilo. Sí. De un solo digo yo. Para que después no les vaya. No les vaya a quedar que no les alcanza. La conecto ya. No sé. Para ver cómo se mira. Aquí la podemos. Noo. 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 No. 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 Y ahora si vayamos ahorita y nos vamos a ir, vamos a ir poniendo las cositas en estas que nos saltamos. Y hoy si como hormiguitas, estas que nos saltamos vamos poniendo las esferas también. Como hormiguitas de trabajo, como hormiguitas. Como hormiguitas trabajadoras. Así comemos con hormiguitas también. Como hormiguitas, como hormiguitas. Pues si, quieren que les cante la canción. ¿Cuál? La guitarra están cantando. Tantas cosas. A lo mejor están tantas cosas. Y si que han cambiado. No me digan cómo hay verdad. Algo hemos aprendido. Y algo hemos olvidado. ¡Guau! No, otra mamá. Pero qué arma. Nada más. ¡Ay! Acuerdo. Mi tía cantando eso vamos a finalizar. La señora está romántica ya. No saquemos. Entonces... No, no, no. ¿Saben de cuál yo me acuerdo? Es de los Tigres del Norte. Aquel que dice... Mi árbol me lo alumbra. La luna y las estrellas. Y tú las lucecitas. Las tienes que comprar. Es que la canta a una muchacha que... Que quizás un poquito dineralita. Miren qué chulito está quedando. Está quedando hermoso como yo. Miren cómo se mira desde hasta arriba. Se mira bonito hasta abajo. ¿Le puede decir algo? Bueno, no. Bueno, no. Bueno, no. Hace de que esos videos los grabé anteriormente. Porque esto ya mañana, hoy... Hoy, se los quiero subir. ¿Ese del live? Ese. Sí, se los quiero subir ya. Entonces, puedo mandar saludos después. De verdad que me dijeron que me iba a decir a quién diera saludos. Hay que no se le queda. Si quieren que los salude, díganme. Pero va a tener que hacer una libreta. Ya te va a dar unos saludos. Se llama Pónix. Pónix. Ay, guapo. Que vean yo cómo soy mala para el libre. Pónix. Él fue... Ajá, él siempre te saluda. ¿Sí? Y hay una lista. Se lo voy a traer en lista. Bueno, ya veo que nos va a dar. Esto va a hacer todo. ¿Y qué vas a juntar? ¿Ya está yo? Vos, si subís este video hoy, puedes sentir que como si estoy en vivo. Ah, en vivo porque como... Bueno, los pasados del día. Sí. Acuérdese de que como ya casi entramos a la manita. Bueno, ya casi. Ya ponemos un popó de paz. Un popó de amor. Se llega la noche buena. Naná, 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 naná. Es un grado como un poco. Y solo esas luces van a tener ya la alma. Es la misma soña que esta, la señora Lari, la quebró. Bueno, a ver, que dice que es muy traviesa. No, es que yo pensé que era manzana y ella tenía una mordida. Se la comió ella. Sí, y estaba... ¿Cómo es? Cuando viene a la universidad de clase, trae una gran andra. Pero como no, ella estaba comidita todavía. No es que no es de polvo bonito. Ella pensaba que era algo de... De fruta. Ella pensaba que yo era la... Ella pensaba que eran manzanas. Ya. Y Dios a morderlas. Así es. Bueno, y creo que... Yo creo que con eso está bonito. Allá está bueno, arriconado. Niña, ¿y por qué en la escuela no tenemos anuncio de Navidad? Porque en Navidad ya no va. Ya está cerrada la escuela. No, que yo bien pusiera un arbolito. Sí. Sí, pero afuera vamos a poner al inicio de año para que esté todo el año ahí. Sí. Pero que no... Métanlo. Sí. Señor. ¿Qué? Cuando pongan el de la iglesia, le vamos a ir a ayudar. Ah, sí, tenemos que ir a poner el arbolito de la iglesia. Pero hay una cosita. Ajá. No tengo adornos. En la iglesia lo vamos a ir a poner. En la iglesia. Pero vamos a llevar unos adornos que aquí me pueden llevar algunos, aunque sea. Y no vamos a comprar uno. Porque si no tengo adornito, diciembre lo vamos a ir a poner. Sí. ¿Cuándo lo vamos a ir a poner? Aunque sea con poquitas luces, pero lo ponemos. ¿Qué otra semana? Ah, no, si ya estamos en... No, no, no. Sí, ya casi. El sábado, quizás. Porque el día voy a dar catequés y pienso lo que quiero. Así es, estamos ahí trabajando con este bolito. Poniendo la Navidad ya en casa, la librería navideña. ¿Esta no la va a ocupar? Juan, madre. Oh. Esa sí sirviera. Ya, bien, fíjese. Para quitar esa de ahí. ¿Qué? Y la llevamos por aquí a ver. ¿Qué? 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 Esa es esa me la llevo y la dejo ahí para las lucitas que voy a dar? Que la gata... Sí, es que se una como la guía. Ah, la gata se... Se cuelga. Se cuelga y me lleva a la gente. Es que a los gatos sí les cuento. Oye, yo quiero poner unas abajo, pero las puede estar arruñadas. Sí, traveseando. Sí. Quiero ver, vamos a inventar aquí cómo las vamos a hacer. No sé si abajo, miren. Una bien bonita, espérame. Como si las manzanas están cayendo. Me da un poquito de... Y ese cuadro que está ahí de flores no tiene lucitas, ¿no? Bien, pero con chiquitas. ¿Y por qué no se las enciende? Ay, no, con chiquitas. Es el problema de ser pequeño. ¿Qué es? Es el problema de ser pequeño. ¿Quién? ¿Qué? No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Qué pasó? Le voy a ayudar a Javi un ratito. Ah, va. Así de todo nos andamos turnando, ¿verdad? No. ¿Esa no? Sí. Pero... Aquí están juntos de esta. Ya no sé. Esta es una bonita mineral. ¿Cuál? Mírenla, aquí, donde va a nacer el dios. Esta, mi la voy a ponerle ya, la que va a nacer. Sí. Ahí. El niño dios ha nacido en Belén. Aleluya. Ay, suya. ¿Verdad que siempre en esos tiempos el líder está solo avanzando? Quiere nacer en nosotros también. Señor, ¿cuál es que me hace yo, por favor? Aleluya. Espérese, espérese, espérese. Ahí en Dios va. Aleluya. Aleluya. Ahí se va a poner así. Déjame ver tanto el tiempo. Tiempla. ¿Te vas a ver como era el mismo de ahí? Aleluya. Aleluya. Como le dicen aquí, ¿verdad? El callo. Cuando el callo está en la voz fea. Me acompaña con la guitarra. Me gusta. Vamos a hacer un día solo de día 5. ¿Un día de qué? Día 5. Los días 5 son los... ¿Cantos también? Lo malo es que no podemos cantar. Eso es lo más malo. Sí. Quiero ver, creo que la tía va a ir para allá. ¿Cuál? La tía va a ir para allá. Vamos a ver cómo le dicen. Sí. Aquí tengo que poner otro. Clavado para que vaya aquí. ¿Pablito? Clavé un clavito. En la cabeza de un calvito. ¿Hay de? Una toalla pongo así para allá. Una de esas, no. ¿Pero en qué lo vas a poner? No tenemos clavos. Ya que terminemos esto y después las guías. No, es que el árbol ya es tarde. Bueno, ahorita que vamos a... Alejate y ve el árbol y ve. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué pasó? Bueno, no hay de otras, me quedaron dos. Así que lo siento mucho, pero yo me voy a poner los alitos. Pero tienen que ser los dos de... 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 Ah, está bien. Tiene que ser la que lleve un macho. Sí, esa es una hembra. No, nada. Todo lo mentira. O sea que... O sea que se puede ir poniendo. Que tenga esta cosita para conectar otra después. Y esa tiene fin. ¿Qué paró? La niña Toña se quedó sin batería. Miren, va a poner a cargar ahí su teléfono. La batería baja. Sí. Esa grandota que tiene ahí. Es una toalla también. Miren la seña donde anda su vida. Ella no le tiene miedo a las alturas, dice. ¿Seña? O te pasa una venta. ¿De cuáles? ¿Para qué? No. ¿Para qué? Para que conectemos. ¿Pero si allí puedo conectar otra para allá? No, lo que pasa... ¿Esta la vas a conectar para allá? Cuando te pasen. Le vamos a llevar esa como es el foco del árbol. Miren qué bonito quedó el árbol. Yo digo que por ahorita... ¿Solamente? Sí. Claro. Bueno, ya estamos ya. Ya está. Listo, ya. Listo para... Bueno, con la bruja. ¿Cuál dirías que sería que va una después de otra? Esta es... Tiene, aquí ve. La hembra. Esta no, a mí esta no tiene. No tiene. No, no. Esta tampoco. Pero la hembra ya está lista. Voy a ver cómo se ve aquí. Se ve bonita. Bien bonito se ve. Se ve bonita de lejos. ¿Ah? Yo se pongo de esta ahí. Sí, pongo de esta. Mira, Aide. Ajá. Esta tiremosla atrás de la... Es otra toalla. Tiremosla en esta parte de aquí atrás. Digo yo. Mucha luz. Mucha luz. Es como que le va a quitar. ¿Querés? No, porque esa no es eso. ¿Cómo creer? No, una ración. Ajá. Es que esta es la que tiene macho. ¿Querés te da? Ajá. Pero quizá la vamos a dejar para allá. Lo dejamos solo así en todo. Dejemoslo solo así. Después ve que es bien complicado poner el luz. Bien complicado. Y tenemos que ver otro día en un video. Vamos a ver cómo quedó con las luces. Porque aquí sí se nos hace un poquito enredismo. Ajá. Solo ve así. Si hacemos... Porque este va a ir... El video va a ser muy largo. Sí. También. Entonces lo dejamos así. Sí, pero después en un video les enseñamos cómo quedaron las luces y todo. Ahorita solo ve la luz del árbol y el nacimiento. Le vamos a poner ahí para la casita. Esta, que lo tiene para conectar otra vez. Ah, sí. Después la podemos poner ahí. Entonces en otro video les vamos a presentar cómo quedó. No sé si vamos a continuar esta noche. Pero otro día. Ahí haciendo una receta o haciendo otra cosita. Se lo vamos a buscar. Les enseñamos. Vamos a hacer otro video. Aquí nos quedamos. Si querés para enseñar cómo quedó el hielo. Nacimiento. Ajá. Ah, bien. Esta tiene. Esta tiene. Así que saludos a todos. Bendiciones. Y nos vemos otro día. Que Dios los cuide, los protege y los guarde. Donde quiere que estén. Y también feliz Navidad. Sí. Anticipada. Saluditos y bendiciones a todos. Dios. Nos vemos. Adiós. Adiós. Es muy tardar.